Hola gente de YouTube, son bienvenidos a esto que es HatEyes, yo soy Hat y bueno en esta ocasión les traigo algo más de Little Miss Fortune Que viene siendo la pequeña Disfortuna Donde, bueno, anteriormente nos quedamos esperando dos minutos, ¿no? Ok, bonita Vamos a ver qué es lo que nos pasa Se ve bastante bien lo que es, pero no se puede verme Ok, ya habíamos descubierto que las máscaras se usaban porque la gente estaba triste y lo decían Como de que si no puedes sonreír, usas una máscara, ¿no? Para eso Entonces podemos deducir que quien esté con la mascarita triste está feliz Si la llegara vamos a ver, ¿verdad? Pero no creo Y pues vamos a ir a buscar el primo de Benjamin según esto Que pues no entiendo, ¿verdad? Ok Vamos a ver qué más, porque decía esperar dos minutos por esa cosa y no avanzaba ¿Dónde está el perrito? ¡Ah, sí es cierto! Se había llevado el perrito, el perrito obispo del inicio ¡Ah, rayos, malditos cuervos! Ella todavía está enojada, entonces yo también soy enojado, la verdad Pero... o sea, aquí no se mueve esto de los dos minutos Esto ya lo habíamos visto como tal, pero no avanza el tiempo De hecho, antes de empezar esto, me quedé esperando un ratito, o sea, literalmente dos minutos Pero al parecer no avanza ni nada, entonces... No sé qué más, o sea, ¿qué tengo que hacer? Esperar literalmente otros dos minutos No lo sé Ok Al parecer vamos a seguirnos quejando mientras estamos aquí, pero... Resulta bastante raro, en serio Mira, y acá vamos otra vez Y solo dos minutos, no veo que avance esto Vamos a ver si podemos esperar... o algo Nada, que pique yo otro botón A ver si la purpurina, ¿verdad? Vamos a ver si sonar a purpurina me sigue, ¿no? No, no, creo que no arreglo nada Aquí creo que se me pareció como una... ahí está, una puertecita ¿Cómo voy a sentar? Estoy agotado de tanto andar, señor Supongo que nos vamos a quedar dormidos, ¿no? O algo de eso Estoy hecha toda una señora Wow, ya avanzó el tiempo en minutos, rayos Ok, ya he visto cosas peores, eso está un poquito más cruel Y mamá siempre usa la misma Eso está bastante triste La sonrisa como su Que crueldad, ¿no? Ok, vamos De repente se empezó a trabar un poquito, una disculpa, la verdad Pero bueno, ya nos vamos Y ahora que lo pienso, pues desperdicié mis dos, cuatro minutos Que me quedé esperando al inicio por decir de si avanzaba o no avanzaba Y nunca avanzó, y ahora nada más tenía que sentarme y ya Bueno, vamos a ver Hiro era un fantasma según esto Nos decía que nos hablaba sobre Hiro en su diario al inicio Pero no veo dónde está, entonces Vamos a ver qué cosa ¿Qué rayos dijo? Hay un montón de coches en el campo Oh, me encanta las coches Supongo que sí, los niños deben de ser porque eran quienes iban a ayudar a este tipo El que está narrando Y resulta que no lo hicieron, ¿no? O sea, el matar a Benjamin Porque claramente nos dijo que... Oh, qué asco, qué maldito asco ¿Qué es eso, demonios? Oh, Dios No, demonios, ¿qué es eso? ¿Qué fue lo que acabo de ver? O sea, lo cagaron literalmente, lo cagaron de la cara Lo cagaron tan fuerte Que tuvo que caerse Oh, demonios ¿Qué específico es la por qué va a parar en el show? Aquí donde estoy ni siquiera te dicen que ya se van a detener O a veces está la escena Y allá te dicen dónde se van a detener Eso es muy educado, pero aquí no Ay, qué triste Esa señora no llevaba máscara Y ahí es feliz ¿Qué entrada? ¿No te tiene entrada? Según yo no sé si bien nada ¿Dónde está mi dinero? Vamos a ver dónde está ¿Qué, qué rayos? ¿Qué? Mira, mamá es ser A mí no me haces Qué demonios Pobre niño, o sea, vive de todo un desastre Lo ve con tanta felicidad que no me entiendo Oye, ¿qué es lo que me parece? Vamos a ver Bueno, vamos a ver Un lobito Ah, anda aquí Realmente sí está raro Porque hay bastantes niños desaparecidos Que hemos visto hasta ahorita Entonces es como que, no sé Y yo creo que es a la zona Eww, chica No creo que es solo chica Supongo que primero sí Voy a checar esto Para ver si me encuentro algo ¿Te acuerdas? ¿Qué? ¿Qué es Magoria? ¿Qué estás hablando? Nada Anteriormente el letrero sí lo habíamos visto Pero no recuerdo bien qué era lo que le decía Ok, esto es muy bueno Como, con un rojo o algo Vamos a ver La pidenta sí tenemos una piedra La que escogí al inicio ¿Cómo entrar a azul? ¿Romper la ventana? ¿O tratar una mentira? Vamos a intentar romper una ventana Porque quiero ver Si la puede romper Para empezar Que no creo Supongo que si la plamba Ya sí Me iba a detectar el tipo Entonces vamos a ver Lánzale esa piedrita Yo digo que voy a lanzar a piedrita La piedra rúnica Quizá me sirva después Pienso Corre, 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 corre Hola señor Adiós señor Vámonos De verdad pienso que piedrita Fue una buena idea Porque pues piedrita trae un mal recuerdo Que ella lo hizo bueno Pero era mal recuerdo Y la piedra rúnica Quizá nos sirva ¿No? ¿No es tan hermoso? Vamos a ver Tienes tantos animales Interesante ¿No? Ver a todos los animales Espero no ver más animales Que hagan lo mismo Que la vaca Porque estaría bastante raro Y más porque en este momento Estaba comiendo Y es como que Qué asco Vamos a ver Según yo Pensé que iba A buscar a otro zorro No pensé que literalmente Debería que los Primos Por así decir Por evoluciona Entonces como que no sé El pajarito No ¿Qué rayos se está haciendo? No me importa Este pajarito es malo Oh, amor Necesitamos volver a tu felicidad Así que es posible ¿Por qué dijo eso? Si yo no hablo perico Ni nada de eso Ok, bastante interesante Ver todos estos pajaritos No, este pajarito parece bastante inteligente No, confíame En su pajarito Ok ¿Qué malo eres? Es un zoológico Es para disfrutar Vamos a ver Un pajaro que me ofende Un pajaro que me ofende Están viendo ese tipo de manita Que tiene Qué rayos No, quiero ver otra vez Vamos a ver si nos ofende Me parece que tiene una descripción Qué demonios O sea Literalmente es como una mano Insinuándote Un dedo Rayos Vamos a ver Creo que aquí también Podría leerlo Ok Un libro Vamos a encontrarse Cerca de bibliotecas Y librerías Así que rayos O sea Te están dando toda la descripción De que se encuentran Se puede encontrar En todo el mundo Hablan mucho Pero dicen poco Suele trabajar Con los piratas humanos Qué descripciones Tan más interesantes Y raras La verdad Pero Bueno Sería Ya quisiera verlo Con detalle Por favor Pause El video Vamos a ver Con las semillas Hay muchas semillas La verdad Y no creo que les afecte Además Ya vi Que lo del pescado De la anterior ocasión Me iba a servir Entonces Supongo que me Va a servir después A ver Tenemos unos Logitos Un oso polar Un oso Normal Un oso Un oso Si es un oso Flamenco Ya vimos a los pajaritos Ahora ¿Qué voy a hacer? No leí Lo que vamos a hacer Ahí está Vamos a De hecho sí Hay que darse prisa Vamos Vámonos Sabes que Nos estoy Infadando un montón ¿Qué está Haciendo A mí Estoy Haciendo Un oso Un oso ¿Qué rayos? Hormones Ah, ok ¿Qué es eso? Ok, vamos a ver Pero expone que apenas Es una niña chiquita Porque Recalco que Al inicio había dicho Que el año pasado Ella dejó de usar pañales Entonces es como Que Ok, este tipo No está dando una cruda realidad De que la sociedad Te trata como basura Entonces sí Maldito narrador Está haciendo que ella Efectivamente Que use las purpurinas Que no No se deje influenciar Por este narrador De basura Hay un montón de monedas Unos deseos de la gente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué se ven las monedas? ¿De qué suben las monedas? ¿De qué se ven las monedas? ¿De qué se ven las monedas? Creo que es algo Interesante Que Con las fuentes No, eso es cierto Que dieron deseo Con dinero Es como Seguir dando A entender esa idea ¿No? De que todo se puede comprar con el juego. Qué sabio es este juego, la verdad. No me había quedado pensando en eso hasta ahorita, entonces... Vamos a ver, vamos a echar por por ahí. No, 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 Benjamín es malo, recuérdate. Benjamín es malo. Creo. No te olvides de las fantasmas, no te rayas. Los fantasmas existen, yo he visto mucho. Pobrecito. Aunque todavía no me echo la idea de qué es lo que voy a hacer al último. Con Benjamín tengo el repelente, ¿no? Pero contra el narrador, que puede doblar farolas y aparecer cosas, lanzarme cosas también. No es como que sepa qué es lo que puedo hacer, quizá con la piedra y Benjamín pueda hacer algo. La piedra rúnica, claro. No una piedra, piedra, piedra como tal. Vamos a ver, ya encontramos los lobitos. Y unos por ahí. Oh, no. Parece que esta zona está cerrada. Oh, eso. Tienes que descargar a los janitos para llegar al otro lado. No te dejes ver a ti. No te dejes ver a ti. ¡Sigiloso! Si que nadie se da cuenta, hay que ser un ninja. Literalmente como un ninja. Puedo esconderse detrás de esas cajas, ¿verdad? Ok, interesante. Seguir detrás de una caja antes de que la vuelva a ti. Ok, estoy listo. ¡Vamos! El perro en la foto es como un popsicle. Parece que es de sabor fresa. ¡Mmm, delicioso! ¿Qué rayos? ¿Por qué te caíste? ¡Bien hecho, Miss Fortune! Ahora, espera a que te dé la espalda y... ¿Matarlo por la espalda? ¡Qué demonios! Eso es lo que las niñas están haciendo en las películas. ¡Es un cuervo! ¡Tienes una cara de cuervo! ¿Qué demonios? Bueno, esto no es un cuervo. Así que, solo hazme decirle a qué se va a hacer. ¡Puedes saltar y seguir moviendo! Ok, entonces. Solo voy a correr. ¡Suscríbete! 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 ¡Golad! ¡Suscríbete! ¡Gol 75! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchísimas gracias! Ytegaste! No lo dejáis aquí. No, creo que recién pasó esto Voy a dejarlos aquí Porque mis perros lamentablemente Ya están nadando mucho Porque bueno, pasa No sé, es tan loco O sea, creo que piensan que les hablan a ellos Ok, creo que voy a dejar todo por aquí Porque es más que nada por el problema de mis perros Espero les haya gustado Y una disculpa por eso Así que compártanos en envidiosos Y hasta la próxima